Ahí abajo, ¿no? Sí. Y toda esa pista, que es grandota, en la que se puede hacer, llegas hasta ahí arriba. Otro, otro de la guía, ¿no? Mira, ¿qué es lo que tenemos enfrente, Vicky? Eso es, el corona. Exactamente. Bien, Vicky, bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, que lo sepa, me alegro. Cuando tú vas por esa pista, hay un momento en el que eliges y puedes ir al cerro corona o, supuestamente, puedes ir para arriba. Pero yo una vez lo intenté ahí, se me cerró. Se me cerró, no me dejaba hacerlo así. Tuve que ir a cerro corona obligatoriamente. Pero hay una, ¿te acuerdas cuando con mi papá, tú, mi papá y yo fuimos desde cerro corona hasta un sitio que estaba por ahí con una piedra grande? Vale, ese día, con mi papá, a ver si recuerdas bien, fuimos desde cerro corona.